La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador nos mostró un gran video del avance en los primeros 10 días del aeropuerto en Santa Lucía. Pero la pregunta que a todos nos surgió, o no es a ustedes, pero a mí sí fue, ¿cuáles avances? No me van a dejar mentir, pero solamente era puro terreno baldío, sin embargo los internautas ya saben cómo son ingeniosos y no solamente se burlaron del gran avance, sino también de la presentación de PowerPoint que presentaron en su exposición. Si no lo vieron, aquí les dejo un video que estuvo circulando en redes sociales y que nos deja más claro cómo será el aeropuerto. Veamos el video. Bueno, ya les presentamos los avances de Santa Lucía, pero ahora les vamos a presentar los renders que yo mismo hice. Estamos ahorrando. Miren, ahí está ya, ya se aplanó esa parte y van a estar las terminales, las tiendas. Vamos al segundo. El tercer día ya sacamos el escombro. El octavo día ya teníamos la torre de control. No se necesita torre de control. La torre de control es un gastadero. ¿Sí o no que así nos quedó más claro el avance del aeropuerto? No solamente el presidente es blanco de críticas en redes, por lo que pasa en sus mañaneras. Algunos periodistas también han dado mucho de que hablar en redes sociales, pero especialmente este reportero a quien ya lo apodan Lor Molecula, pues los internautas se lo han comido vivo con infinidad de memes. Veamos algunas imágenes. Y es que la verdad hay cosas más importantes que preguntarle al presidente. No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana.